Sancerito Mix Pura música chingona Esta es la combinación perfecta Volve en el fregón de cumbia Allá en la tierra mía Volve en el fregón de cumbia Allá en la tierra mía Como la gota en la antena En la noche y en el día Como la gota en la antena En la noche y en el día Sancerito Mix Precio Mi tierra con su palmera Y su ambiente tropical Es una tierra costeña Que lo invita a usted a bailar Es una tierra costeña Que lo invita a usted a bailar Baile en la cumbia muchacho Muchacho va a bailar Baile en la cumbia muchacho Allá en la villa de paz Baile en la cumbia muchacho Muchacho va a bailar Baile en la cumbia muchacho Allá en la villa de paz Tambores 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 Salperito Mix Baile en la chamba Baile en la cumbia muchacho Salserito Mix Impresionante Salserito Mix Pura música chingona Salserito Mix Baile en el chango Portaña 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 Rociendo tu piel morena Las negras quieren bailar Rociendo tu piel morena La negras quieren bailar Tal vez ya prenden las velas La cumbia empieza a sonar Tal vez ya prenden las velas La cumbia empieza a sonar ¡Suscríbete al canal!